¿Qué es el proyecto que presentamos al Fondo de Iniciativas Juveniles? El proyecto que presentamos al Fondo de Iniciativas Juveniles se llama Saneamiento Ecológico. Tiene como objetivo promover este tipo de tecnología alternativa y apropiada en asentamientos, en este caso en particular en Santa María Eugenia, más conocido como Bañados de Carrasco, que es un asentamiento que se ubica atrás del Carrasco Polo, que es un kilómetro y medio para adentro. Lo formulamos con compañeros que nos conocemos por una ONG, somos todos estudiantes universitarios, algunos vienen de Facultad de Química, otros de Facultad de Ingeniería, Civil y Ambiental. Yo soy estudiante de Economía. Promovemos el baño seco como tecnología apropiada. El baño seco es un water convencional. La diferencia que tiene es que tiene una taza separativa, que lo que hace es desviar la orina de la excreta. La orina la acumula en una tarrina y la excreta va a una cámara compostera donde cada vez que se hace caca se tira un material secante, o sea, pasto, tierra, ceniza. Las características básicas del baño seco es que no utiliza el agua y que convierte al desecho en recurso. O sea, la orina al mes de estar estacionada es un biofertilizante por el proceso natural. Y lo mismo con la excreta, que después de seis meses estacionada como mínimo, o sea, se recomienda un año, se transforma en tierra negra que es fértil y se puede utilizar para los cultivos. Carrasco de 100 familias, hay 50 que no tienen baño, o sea, no tienen un lugar físico donde hacer sus necesidades. Y bueno, todo esto va de la mano con cosas de la dignidad de las personas hasta lo que implica en su salud. El proyecto tiene como tres etapas, cuatro en realidad. Una que fue un diagnóstico ambiental y social sobre la situación del barrio, que bueno, fueron toda una serie de encuestas sobre cómo manejaban la basura los vecinos, qué tipo de saneamiento utilizaban en cada hogar y demás. Después de ese diagnóstico se planificaron talleres. El primer taller va a ser sobre parasitosis, que apunta a todo el barrio, a toda la comunidad. Y después van a haber talleres más específicos sobre la tecnología, en particular baño seco. Bueno, y después de esta visita y de estos talleres de apropiación de la tecnología, se pasa a construir el baño seco. Pensamos hacerlo en dos fines de semana. El primer fin de semana construir todo lo que es la cámara compostera y la base del baño. Y el segundo fin de semana, bueno, levantar paredes y techo. Gracias. 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 Gracias.